Bueno, los resultados ahí están, creo que el equipo ha sacado buenos resultados, hasta ahorita el equipo va invicto, creo que vamos bien, pero bueno hay que seguir, sabemos nosotros que el torneo entre comillas es joven, falta mucho recorrido, falta seguir manteniendo nosotros ahí en nivel a base de resultados, que siga la confianza que el equipo está ganando y como siempre, como primer objetivo, calificar a una liguilla lo más rápido posible, entonces creo que ahí vamos paso a paso. Bueno, lógico que es al Tigres que siempre me ha querido gustar ver, estás en un equipo donde por la clase de jugadores que tenemos es lo menos que a lo mejor te puedes esperar, andando bien todos, creo que debe de ser un equipo muy bueno en todos los sentidos, entonces te digo, gracias a Dios ahí vamos, poco a poco, esperemos que por ahí, siempre en los torneos hay momentos difíciles, ojalá que en esos momentos difíciles el equipo salga a flote sin ningún problema y que sigamos adelante. No, 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 pero siempre hay esos momentos, a veces es muy difícil que el equipo se mantenga en todos los sentidos, ojalá y el equipo se siga así, pero siempre hay momentos difíciles y siempre va a haber resultados que a lo mejor hoy estamos acostumbrados a estar ganando, a estar invictos, de repente por ahí puede llegar una derrota y hay que ver cómo el equipo lo asimila, entonces son de esas cosas que hay que siempre estar preparado.